David y Victoria Beckham se divorcian, foto, a pé durante los últimos días. David y Victoria Beckham han estado en la mira del mundo debido a los rumores de una posible separación. David y Victoria Beckham se divorcian, foto, a pé durante los últimos días. En la oportunidad de tiempo, este domingo, la ex Spice Girls aprovechó la ocasión para compartir una fotografía en la que aparece con su esposo tomada de la mano, dejando claro que el amor entre ella y David es más fuerte cada día. No es la primera vez que la pareja se enfrenta a los rumores de una separación, ya que en 2017 el ex futbolista aclaró otro rumor, seguimos juntos porque nos queremos, porque tenemos cuatro hijos fantásticos. También tenemos padres llenos de fuerza que nos han enseñado valores, claro que uno comete errores, y todos sabemos que no siempre es fácil estar casado. Hay que trabajarlo, ha habido momentos difíciles, pero entre nosotros nos conocemos mejor que nadie y hablamos tras dos años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 4 de julio de 1999 en el castillo de Lutrellstown, a las afueras de Dublín. En ese entonces, David jugaba en el Manchester United, y ella estaba en lo más alto de su carrera musical con las Spice Girls, esta pareja se ha convertido en una de las más sólidas, y además, formaron una bella familia compuesta por sus hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. ¡Gracias!